el conflicto una palabra que nos suena ahora el ser humano desde sus comienzos desde que el hombre es hombre se ha enfrentado a conflictos la vida de cada uno de nosotros está formada por pequeños medianos grandes conflictos pero qué distinto sería verdad si esos conflictos que tenemos en nuestra vida los viéramos como un aliado un aliado sí que incongruente puede parecer esto no pero cuando una persona ve a otra que sufre que está curtida en las penurias por ejemplo de una guerra de una crisis de una enfermedad cuando uno es testigo de eso la persona que ha padecido todas esas adversidades parece como que se ha hecho más fuerte más resistente con mayor coraje y ocurre muchas veces que precisamente esas personas que tanto han sufrido en sus vidas son las que después lejos de dar pena y de buscar el consuelo de sus semejantes dan consuelo a los que tienen a su alrededor personas que habiendo sufrido tanto que habiendo visto experiencias terribles en cambio esbozan una sonrisa y son por lo menos aparentemente felices mientras que hay personas que han tenido una vida fácil cómoda confortable y se las ve hastiadas sin sentido en sus vidas a raíz de esto lo que decía el gran novelista joseph conrano una reflexión de un hombre marino que se enfrentó a numerosísimas tormentas en el mar me imagino no adversidades ya no sólo marítimas sino también en su vida y que nos dejó esta frase para reflexionar enfrentarse siempre enfrentarse es el modo de resolver de resolver el problema enfrentarse a él enfrentémonos a ese conflicto ese problema que tenemos en nuestra vida convirtámoslo en nuestro aliado hagamos que eso nos fortalezca nos haga más valientes nos haga fijarnos más en nuestros semejantes en lugar de quejarnos nos convierta en personas afables agradables hacia los demás porque así en el sufrimiento que es inevitable en el ser humano en la vida de cada uno de nosotros es inevitable amigos en el sufrimiento entonces podremos ser feliz felices podremos dotarlo de sentido a raíz de esto no una frase la que os voy a leer ahora también de alguna manera nos hace pensar no reflexionar sobre esto si no nos fortaleciera en las pérdidas y todo lo que echamos de menos y todo lo que deseamos y no podemos tener nunca seríamos bastante fuertes no es cierto que otra cosa nos vuelve fuertes john irvin es así en las penurias amigos en las adversidades es donde está la clave de la felicidad puede parecer esto raro no incongruente de una sociedad en la que especialmente en occidente se nos ha inyectado como si fuera un virus precisamente lo contrario que para ser felices que para tener una vida llena y plena debemos pensar en nosotros mismos debemos tener una vida confortable tranquila en paz y debemos por tanto eludir todo sufrimiento es decir que el sufrimiento en esta sociedad amigos individualista que ha renegado por lo general de dios de los valores que nuestros mayores nos han ido inculcando y nos han llegado hasta hoy y que estamos traicionando en esta sociedad el sufrimiento parece no tener sentido y por eso por eso fijaos ahí tanto de tanta frustración sobre todo entre los jóvenes que no saben a dónde van que están vacíos precisamente porque no se les ha enseñado a enfrentarse al problema a hacer del conflicto su aliado cuando una persona que ha vivido guerras que ha estado presente como testigo en la miseria más absoluta cuando esa persona se ha empapado todas las experiencias entonces se vuelve más fuerte se vuelve más valiente se vuelve una persona que por lo general valora al que tiene al lado se entrega sin condiciones al que lo necesita y por supuesto tiene un concepto de la muerte como algo esperanzador que no es el final sino el remedio a este caminar arduo arduo caminar muchas veces que es la vida pero insisto la esperanza que nos queda amigos como decía joseph conrad es enfrentarnos es hacer nuestro aliado al conflicto al problema al sufrimiento a la enfermedad al no llegar a fin de mes a lo que sea que nos pueda estar ocurriendo y la esperanza que nos queda por supuesto es que en medio del sufrimiento se puede ser felices solo el que ha sufrido solo el que sufre sabe que es la felicidad hasta pronto